Suelta sus trenzas el aire Y un día a pie me levanta Y canta el mismo Tomegui Del pinar que siempre canta El sol como un papalote Dorado sube que sube Desde la espalda del monte Hasta el hombro de una nube No se laquen, se deflegan Como trozos de algodón Porque las nubes no tienen Pegamento de almidón Vuela, vuela, vuela Mariposa, vuela, vuela Cuando la luz del sol sale La mariposa huele en la rosa Vuela, vuela, vuela Mariposa, vuela, vuela El sol se levanta Y tempranito canta que canta Las mariposas agitan Sus aleros de acuarela Para saludar a los niños Que van entrando a la escuela Y todo este amanecer escolar Más de una vez Lo he descrito en mi cuaderno Para pintarlo después Vuela, vuela, vuela Mariposa, vuela, mariposa Cuando la luz del sol sale La mariposa huele en la rosa Vuela, vuela, vuela Mariposa, vuela, mariposa El sol se levanta Y tempranito canta que canta